El 15 de agosto, Andrés Manuel López Obrador Virtual Presidente de la República, presentará el dictamen de análisis técnico del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Les informo que el día 15 de agosto, en 15 días, así como estamos ahora, yo les voy a estar dando a conocer el dictamen que están elaborando nuestros técnicos sobre el aeropuerto, anunció en conferencia de prensa desde su casa de transición. Finanzas recortan a 362 empleados de interacciones, confirma Banorte en el documento se detallarán los inconvenientes o ventajas de cada una de las tres opciones para continuar con el magaproyecto, dejarlo en el lago de Texcoco, edificar dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía o concesionarlo a la inversión privada. Después de hacer público el dictamen, se buscará abrir espacios de discusión en los medios de comunicación, para, posteriormente, realizar una consulta pública y que sean los ciudadanos quienes tomen la decisión final. Finanzas no afectan a CITIBANAMEX la suspensión de licitaciones en el NAIM.